¿Quién es aquel que va por mi libertad? ¿Quién es aquel que en su gracia hoy me da? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Jesús es aquel que calma el viento y el mar Si yo sé que sé que su gracia hoy me da Es Jesucristo El Dios eterno Es Jesucristo Mi roca y salvación Es Jesucristo El Dios eterno Es Jesucristo Mi roca y salvación No hay otro amor así En su vida dio por mi Es Jesucristo Es Jesucristo El Dios eterno Es Jesucristo 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 mi rellocante mi rellocante mi rellocante con un supplements el rellocante mi rellocante Cristo de mi rellocante a Él es Jesús Cristo eres tú Eres asombroso Eres asombroso Eres asombroso Dios Por lo que te he visto hacer Y no lo voy a hacer Eres asombroso Dios Y transformar los corazones Tus milagros puedo ver Como no voy a creer Eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Por lo que te he visto hacer Como no voy a creer Eres asombroso Dios Y tus ganas por amor Tus milagros Puedo ver Como no voy a creer Como no voy a creer Como no voy a creer Por lo que te he visto hacer Como no voy a creer Creo en ti Creo en ti Como no voy a creer Maravillas tú puedes hacer Como no voy a creer Por lo que te he visto hacer Como no voy a creer Yo lo he visto sanar Y al muerto resucitar No me digas No me digas que él no puede No me digas que él no puede Lo he visto restaurar el cuerpo Y dar renovación mental No me digas que él no puede No me digas que él no puede No me digas que él no puede Mis familias restauradas Y los pródigos volver No me digas que él no puede No me digas que él no puede No me digas que él no puede He visto almas liberadas Y cadenas que romper No me digas que él no puede No me digas que él no puede Yo lo he visto sanar Y al muerto resucitar No me digas que él no puede Él tiene poder para orar No me digas que él no puede No me digas que él no puede Él puede hacer algo especial Él puede restaurar Él puede liberar Él puede romper cadenas En esa hora No me digas que él no puede No me digas que él no puede Mis familias restauradas Y los pródigos volver No me digas que él no puede No me digas que él no puede No me digas que él no puede He visto almas liberadas Y cadenas que romper Todavía las cadenas se rompen En el nombre de Jesús No me digas que él no puede 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 Porque sé que lo hará Y yo creo que Que es tan asombroso Que tiene un Dios poderoso, milagroso Aleluya, como nos vamos a creer Con tantas maravillas, con tantas bondades Que hemos visto de ese Dios tan grande De ese Dios tan poderoso Y sabe que lo mejor, que aquí está en medio hueso Él todavía puede sanar, restaurar Como no voy a creer 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 Con lo que te he visto hacer Como no voy a creer Como no voy a creer Como no voy a creer Con lo que te he visto hacer Como no voy a creer No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Porque yo no puedo parar de alabarle No puedo parar de alabarle Porque yo no puedo parar de alabarle No puedo parar de alabarle Él me salvó, Él me rescató Y aquí estoy Él me salvó, Él me rescató Él mi vida cambió, y aquí estoy Porque yo no puedo parar de alabarle No puedo parar de alabarle Porque yo no puedo parar de alabarle No puedo parar de alabarle No puedo parar de alabarle No, porque yo no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle No, porque yo 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 no puedo parar de alabarle Jesucristo, llena hoy mi corazón, santo Espíritu, bienvenido a este lugar, vamos todos a adorar. Adorar, 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 porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza. Es poderosa, venció la fuerza que me atrapa y por su gracia yo soy libre. Vamos todos a adorar, celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder, con alabanza y regocijo, cantaré a Jesús mi rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder, con alabanza y regocijo, cantaré a Jesús mi rey. Porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa. Es poderosa, venció la fuerza que me atrapa y por su gracia yo soy libre porque Él ha hecho grandes obras y su grandeza. Es poderosa, venció la fuerza que me atrapa y por su gracia yo soy libre. Aleluya, es por su gracia que somos libres. A ver un libre que le dé ese aplauso, que le dé la gloria, que le dé la honra a este Dios grande y poderoso.